¡Suscríbete! 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 No dudes en llamar Senga de falta parar Los días que perdí Las cosas que ofreden No eres tan especial Gu diameter Uhhh Y hace mal Que porque si es un normal Es como tu Y el rayo cae Y hace mal Que porque si Es un normal Es como tu Y el rayo cae Y hace mal Que porque si Es un normal Es como tu Y ya no me cape Vamos en el plato del perro Tómame, te vendo mi cuerpo, solo soy aquello que invento Y ahora estoy entrando en una crisis mental, crisis mental ¿Dónde estabas? Hace unos años no te pude encontrar Y no estaba corriendo de rodillas en la estación ¿Queréis, por favor? ¿Queréis, por favor? ¿Queréis, por favor? ¡Juan Alberto! ¿Quieres gol? ¡Sí! ¡Quiero volver! En el nido de la escena viente ¡Quiero olvidar que para siempre no dudes en mi alma sin la vuelta para nada! Los días siempre vi La risa dio de mí No eres tan especial como yo Para siempre no dudes en mi alma sin la vuelta para siempre en mi alma sin la vuelta para todos en mi alma sin la vuelta para nada! Oh, 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 oh. Quiero olvidar para siempre que eres tan especial. ¡Gracias! Muchísimas gracias A seguir la fiesta